Tal vez en un mundo paralelo seguiríamos juntas Tengo aún en mi cabeza que esto es una pesadilla De la cual no puedo despertar Todo pasó tan de pronto, cierro y abro los ojos Y me doy cuenta que ya no estás Y me siento mal porque pasó, me lo pregunto ¿Qué pude yo cambiar? Me mata la ansiedad al despertar De pensar que esto se pudo evitar Pero tal vez en un mundo paralelo seguiríamos juntos Tal vez si las cosas se hubiesen alineado un poco a nuestro favor Tal vez si tuviese las ganas de seguir con esto tanto como yo Entonces tal vez seríamos locos si no solo yo la quedamos Que no, que no, que sí, que sí Siempre es lo mismo y no puedo más Decídete, ay por favor, es impredecible Lo que vas a hacer, qué frustración La de los dos podría haber sido algo mágico Y ahora es inevitable decirte adiós Y me siento mal porque pasó, me lo pregunto ¿Qué pude yo cambiar? Me mata la ansiedad al despertar De pensar que esto se pudo evitar Tal vez en un mundo paralelo seguiríamos juntos Tal vez si las cosas se hubiesen alineado un poco a nuestro favor Tal vez si tuviese las ganas de seguir con esto tanto como yo Entonces tal vez seríamos locos si no solo yo la quedamos La que amamos, la que amamos, la que amamos Tal vez en un mundo paralelo seguiríamos juntos Entonces tal vez seríamos locos si no solo yo la quedamos Tal vez si no solo yo la quedamos